Cuando estás recopilando una lista de chicas calientes en YouTube, sin duda corres el riesgo de dejar a algunas fuera del top. Pero bueno, esto es algo controvertido, ya que no todo el mundo tiene los mismos estándares de belleza. Sin embargo, a pesar de estos hechos, algunas de las aquí presentes destacan por una cosa o por otras, ya sabéis. Justin Ezarick, mejor conocido en el mundo de internet como E-Justin. E-Justin Ezarick se elevó a la prominencia de Livecasting en línea, que es básicamente la que alguien puede acceder al encender su cam y promover la difusión para una gran o pequeña audiencia. Así es como se ve a E-Justin, lo que era un poco como tener una novia a distancia que había que compartir con decenas de otros miles de usuarios. E-Justin fue nombrada una de las 100 más calientes de Maxime en 2010, que es toda una oda por su belleza y popularidad. Desde entonces, ella ha mantenido las publicaciones de contenido en varios canales de YouTube, seguidos por una gran audiencia. A principios de 2010, la Toya entró en la escena social en línea y rápidamente se hizo conocida por su carisma, ingenio y por no tener problemas para expresar sus opiniones sinceras. La Toya nos parece una belleza pura de YouTube, porque además de ser un golpe de gracia, parece como si estuviera simplemente siendo ella misma. Y eso, amigos, siempre es bueno. Tara Babcock, bloguera gamer, cosplayer metalera y una gran personalidad de internet. Tara Babcock es la encarnación del concepto de Geek Goddess, es decir, es toda una diosa. Nacida y criada en Seattle, estado de Washington, durante sus años de escuela fue a la cabeza de su escuadra de cheerleaders. Tara asistió al instituto y a la escuela mayor, al mismo tiempo obteniendo una temprana certificación como entrenadora personal. Tara Babcock no es solo una rubia espectacular, también ha creado todo un imperio alrededor de su imagen. Escribe en varios blogs, websites alrededor de toda la red, tiene exitosos canales de YouTube y Twitch y posee su propio sitio web, a su vez que está activa en muchas redes sociales. Asiste regularmente a diversas convenciones en donde causa sensación con sus espectaculares cosplays. ¿Quién habría pensado que simplemente mirando torpemente en una cámara podía ser tan atractivo? Makibon es conocida por sus minimalistas concursos de miradas de vídeos, que lo único que hacen es mostrar esos grandes y extraordinarios ojos. Makibon ha subido cientos de vídeos en su canal de YouTube desde 2006 y hay miles de adeptos que la adoran. Simplemente la encuentran sexy y son vídeos de blogs que duran menos de un minuto. La mayoría de ellos simplemente mostrando su sonrisa en silencio delante de la cámara y en alguno de sus vídeos ha hablado canta japonés. Punto. Cuando se le preguntó si plantea ampliar sus vídeos ella respondió yo no uso scripts y no tengo demasiados planes. Sí, eso suena bastante bien. Por el simple hecho de que hay mucha gente que encuentra sexy eso de que ella haga ese tipo de vídeos está incluida en este top. Lo que unos encuentran sexy a mí sin embargo me parece absurdo. ¿Qué vamos a hacer? Taryn Southern es una escritora estadounidense, productora, estratega digital, cantante, actriz, comediante y de personalidad arrollante que está en YouTube con vídeos que han recibido más de 700 millones de visitas. Ha aparecido en numerosas revistas de éxito y fue parte de la tercera temporada de American Idol. Ha tenido papeles en temporadas de series muy conocidas. Ha lanzado también canciones que se hicieron entre el puesto número 100 de las radios en su país e incluso su canal de YouTube fue top 100 mejor clasificado en la posición de medios rockstar. Joder, es que sabe hacer de todo. Menudo partidazo de mujer, chicos. Decidme dónde está ahora mismo que voy y me caso con ella. Y amigos, parados a pensar. Si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!